Bueno y en TVCN seguimos en esta radiografía del Estado de México, entidad en la que el 3 de julio hay elecciones y el objetivo, como usted sabe, como se lo hemos dicho, es retratar la realidad de la sociedad mexiquense, aquellos que no tienen voz, aquellos que están olvidados y en este caso es la falta de agua en el campo. Este reportaje que vamos a ver de nuestra compañera Marta Reyes forma parte de esta serie que le hemos venido presentando como parte de la problemática que afecta a un Estado que hoy está en disputa, hoy más que nunca, considerando las elecciones del próximo mes de julio. Muchos son los problemas en el campo mexicano, sin embargo el más relevante es también el más ignorado. Nos referimos al calentamiento global. El campo y su buena producción es altamente dependiente de las condiciones climatológicas y los terrenos agrícolas en el Estado de México han sido severamente impactados por este fenómeno. Sí, sí está cambiando, porque antes por ejemplo sembrábamos en marzo, todo se sembraba, la mayor parte se sembraba en marzo, y a hoy no, porque ahora ya sembramos más atrás porque ya llueve más tarde y ya llueve menos. Se va a sembrar maíz, ahorita no se ha sembrado porque como no ha llovido casi. Sí, pura, este, no se da ahorita todavía todavía. ¿Cuál es la situación del campo actualmente? Pues actualmente ahorita está un poco muy crítica en el sentido de que pues la mera verdad nos hace falta el agua. Pues para nosotros todo es difícil, pero se nos hace más difícil cuando no llueve. Ya no es como antes, antes nosotros aquí teníamos en el río, teníamos bastante agua, agua rodada, que nacía de San Juan de Teguacán, nacía ahí, corría ahí en ese canal, corría el agua. ¿Y ahora? Ahora ya no hay nada más que puro drenaje. Aquí en el río antes había pescados, acosiles, había todo eso, vendía usted la yatigue, sacaba usted bastante cosas para comer rápidamente, y ahora ya no encuentra usted nada. Antes se cortaba cebada, había, teníamos ceras para trillar la cebada, vendar la cebada, ya teníamos bastante cebada. Trigo, había bastante, ¿ahora cuál trigo? No hay nada, estamos mal. El ciclo agrícola se ha retrasado e incluso los campesinos han tenido que modificar sus cultivos. Sembramos cebada, sembramos alfalfa, otra cosa que no sea el maíz, el maíz luego de vez no se logra. No es de ser de riego porque nada más así de temporal no se logra, como no llueve, no llueve no se logra. Así es de que nosotros estamos mal aquí. Si no tenemos, si no llueve no hay josechas. Es muy riesgoso para nosotros porque son tierras de temporada. Si llueve tal y como está planeado, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, pues ya. Porque si fueran tierras de labor, digo de riego, pues qué sucedería. Usted ve, si le hace falta agua, le pone agua. Si no le hace falta, no le pone. A la voluntad de Dios que si Dios socorre y viene bueno el año, levantaremos maicito, y si no, pues aunque sea sacate para los borreguitos. Pero para los productores, la falta de agua no es solo derivada del cambio climático. Lo que padecemos es de agua porque pues casi no tenemos, no alcanza para todo el regadío de terrenos, y entonces pues nos han disminuido las pulgadas que nosotros tenemos del pozo de regadío. Falta de lluvia en primer lugar. En segunda, el gobierno nos ha disminuido los beneficios del agua del pozo que nosotros tenemos. Eso es a base de que muchos condominios vienen a comprar las pulgadas que nosotros tenemos, se las llevan para el distrito, o qué sé yo, o sea, hacen de mal uso del agua que nosotros tenemos aquí. Bueno, y después de platicar con todos estos pequeños productores, la pregunta sería si el campo mexicano, en lo que son los productores agrícolas independientes, está condenado a desaparecer. Para TBCN Territorio, Marta Reyes.